Quiero que reciba como se merece, uno de los que de verdad sabe, es uno de, bueno, el más duro de la nueva, me atrevo a decirlo con toda responsabilidad por acá, el más duro de la nueva, esta vez viene el Carly a demostrar, así que estamos ready, mis hermanos. Javi, estamos ready, tú lo viste, el más duro de la nueva. Y por allá, por las máquinas, por las máquinas, Nolo Fresh, antiguo siempre. Zumba, 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 eso Nolo. Amén, que tengo por aquí. ¿Cómo viene esto? Vamos a darle, esto está falla, esto está picante. Vamos a enseñarle a los chamaquitos, ¿verdad? ¿Cómo es que se rapea? Sí, hay muchos trillis por ahí, zumbando, entonces. Vamos a demostrar qué cosa es un rapero, ¿verdad? You feel me? Ah, a Dian Fernández, la bestia de Cuba, tú sabes, Mauro, la nueva. You feel me? Ah, tomen asiento y cojan la piel, por favor, que tengo la cura para su dolor, lo esperando sangre fría, mucho gusto, todo el dolor. Yo nunca fui a la escuela y en esto soy del mejor. Los novatos del año me dicen valga, blanquito, de ojos verdes, pero con la pinga larga. De frente me lo maman a la mierda a mis espaldas, hey. Ustedes son pusis, dale, póngase la falda. Yo tengo el cuello lleno de hielo, en la cuenta un par de cero. Estoy tan frío que ya me congelo, hey. Loco tan cabrón que parezco guilero. Yo cobro hasta singando, generando flop putero, hey. Me siento Messi en Argentina. No ronquen de manejo, si manejando soy pina. Una mansión a mitad calle, vengo de la esquina. Es el orgullo de mi barrio, flor que mente en Carolina, yo. Un bandido, ja. Y tú eres un buscasonido, hey. Felicita puro que ustedes son hijos míos, yo. No le hago caso a los dolidos, hey. Y si ronquen calle, te dan más tumbao sin que te has corrido. Merindica, champa, dímelo. Que yo sabe quién soy yo. Una casa en mi reloj. La 4-7 grita pollo, aunque me echan brujería. No me ganan, no me hagan tres gerbos. Prueba, prueba, que conmigo, bro, destaja prueba. Mucho gusto me presenta, que maduro de la nueva. Todos los haters me lo maman, por mí que se muere. Y si te pasas como el tren de Cuba, te pato la ceja. Mi Dili, mandando los paquetes por Speedy. Malaren del año y una Lamborghini. Mi vida es tan exótica que ya parece el show de Follow Jimmy. Todas las biches mías están hechas con Silly. Ustedes son Trilly, pásame ese Philly. Me meto pa' tu canto a la marca, le digo Kimi. El rol de Pandali pa' salirle Richard Milly. Y el palo grita víveme como Laura Pausini. Hey, 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 hey. Me retiro leyendas como Jirrell. Jodiéndola a los bichelos no gire. Diamantes en la boca de colores como Skitter. 300 mil en carro si no crees llamar pa'l líder. Hey, siempre en el aire. Hey, si quieres guerra solo caile. Mándame tu uvi y dale pa' hacerte que baile. No soy presidente y en verdad me siento Biden. Con los bolsillos más cortos que en la barriga el Tiger. Stop playing pussy ass nigga. You feel me? La bestia papi es más dura la nueva. Ustedes saben quién soy yo. Stop playing pussy ass nigga. Y me lo darían. Uff. Duro. Oye, tú sabes. Es Carly. Es Carly rompiendo. Te lo hiciste, vamos. Javi, tú sabes. Te llegué a romper. Yo no sé nada fantasmear ni nada de eso. Tú sabes. Y él no lo frees. No lo frees en las máquinas. Tú sabes. Pero el divo aquí, tú sabes. Estamos divos con el Carly en la casa. Tú sabes. Oye, entonces, te espero. Te espero en la próxima. Después, para el próximo año, con los monos que van a estar sacando. Tienes que venir y romper otra vez. Ando rey. Tú no vas a tirar uno y yo leo. Tú sabes. Ay, ay, ay. Vamos, vamos a parlar bullini. Oye, vamos a parlar bullini. Vamos, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go.